Va caminando a muchadito, cruzando el puente del sur La buena marcha, quiebra las canchas, deja caminar al pasar Va caminando a muchadito, cruzando el puente del sur La buena marcha, quiebra las canchas, deja caminar al pasar La madrugada le pinta los pies el tren no a esperar No hay mal que dure cien años No, ni cuerpito que lo aguante No hay amor sin desamor Sin lucha no tienen nada Una luz de luna nueva me da en tus ojos Una luz de luna llena Brilla en mis ojos El Tocotay, Chico Locotay, estas frases representan Una clásica expresión de aire de pueblo Un pueblo en el viento La luna ya está saliendo Por la loma se va viendo El arroyo de agua mansa Acerca el canto de útero El sol comienza a salir Y mi canción de amor Me llena el alma Y tu lucecita Y tu lucecita Dibuja mis sombras Un cosito tora sobre su canoa En el Paraná En el Paraná En el Paraná Sobre el Paraná Viejo pescador Peregrino de agua Gracias por ver el video